Santo, Santo Señor, Daniel capítulo 9, verso 20 en adelante amados. Dios, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramado mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Dígale a la que estás orado, qué bueno sería que hagamos lo mismo. Una vez más, verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, espiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Saben pues y entienden que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas. Y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Puede decir amén? Ponme el verso 24 por favor. Hay siete asuntos importantísimos que usted tiene que tener en cuenta allí. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Siete cosas por las cuales tiene que suceder este tiempo que viene. Este tiempo que viene Dios va a trabajar arduamente con la humanidad. Son siete años donde aquí dice el verso 27. Por otra semana, esa otra semana son, primero dijo siete semanas, y luego dijo sesenta y dos semanas. Si sumamos da sesenta y nueve. Y luego una semana más y da setenta semanas. Siete semanas y sesenta y dos semanas. Al terminar las sesenta y dos semanas, que sumada a las siete semanas, daba sesenta y nueve semanas. Y eso fue el momento en que crucificaron al Señor Jesucristo. Sesenta y nueve semanas se cumplieron y se abrió el tiempo de gracia. Estos dos mil años, dos días, según Oseas capítulo 5, Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Del 1 al 5. Oseas capítulo 6. Falta una semana, que son siete años, para terminar la prevaricación en el mundo. Poner fin al pecado en el mundo. Espiar la iniquidad en el mundo. Traer la justicia perdurable al mundo. Sellar toda visión, sellar toda profecía y ungir como Rey de Reyes y Señor de Señores al Santo de los Santos. Porque cuando Él vino, lo rechazaron. Dile al que está a tu lado. ¿Una merma fuerte? No. ¿Qué es eso? A ver. ¿O no quiere que eso suceda? Cuando usted lee esto, usted dice, gracias, Señor. Poner fin al pecado. Oh, Padre sacristial. Ven, Señor Jesús. Fin al pecado. Poner fin al pecado. Oh, Señor. Espiar para siempre delante de Dios. La iniquidad. Y traer al planeta tierra la justicia perdurable que perdurará. Acá no hay justicia en esta tierra. Nuestra justicia, dice Isaías, son como trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que son los trapos de inmundicia? ¿Sabe lo que son los trapos de inmundicia? Los trapos de inmundicia son cuando la mujer está menstruando y se saca eso. Ni ella lo soporta. Esos son trapos de inmundicia. Así es nuestra justicia en nuestra justicia delante de Dios. Por eso, los romanos dicen, no hay justo ni a un uno. Hay veneno de serpiente bajo sus lenguas. Porque somos buenos cuando nos conviene. Díganle que está a su lado. Amén. No se enoje conmigo, le estoy leyendo la palabra. Somos buenos cuando nos conviene. O cuando le entraron por el fondo de la casa y le robaron algo. Fíjese si no deseo que lo agarraran y lo mataran. ¿Qué deseamos cuando nos hacen daño? Cuando tocan lo que es nuestro. ¿Cómo somos? Se nos fue el amor a las medias, ¿no? Como decía Gishe, se le fue el gozo a los zapatos. ¿Cómo somos? Cristo Jesús vino y nos dio todo lo que necesitamos para ser como Él quiere. Si nosotros no cambiamos es porque estamos afanados por qué comer o por qué beber o por qué vestir. Analice su vida a ver si sus afanes no rondan todo en sus cuentas, en sus deudas y en qué tener. Díganme por qué. Se afanó la semana pasada, esta semana también se afanó y la otra anterior también. El mes pasado pasó afanado, afanada. Y este mes también está pasando afanado. El mes que viene también se va a afanar. Entonces no hay lugar para la palabra de Dios. Pídale a Dios que cambie eso. Pero ¿cómo le va a pedir a Dios si usted no quiere reconocer sus propios errores? ¿Cómo Dios va a tratar con usted si usted no trata con lo que usted tiene? ¿Cómo Dios va a sacarlo podrido si usted dice acá no hay nada podrido? Entonces el Espíritu Santo de Dios sigue de largo. Pero si usted no es capaz de decir, quédate Señor que se hace tarde. ¿Cómo Él se va a quedar? No depende de Dios. No depende de Jesús que tú cambies. Tú tienes que querer cambiar. Ahora no sea tan orgulloso, orgullosa y arrogante y soberbio, soberbia para decir, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿Yo qué tengo que cambiar? ¡Oh! Eso es grave. Es grave. Cuando no nos podemos mirar a nosotros mismos. Es grave. Es grave cuando no reconocemos que estamos, que el bote está haciendo agua. Dígale que está a su lado, deja de juzgar en tu corazón. Otra oportunidad, ¿eh? Dígale que está a su lado, esa palabra era para ti, no para quien estás pensando. ¿Se lo dijo? ¿Se lo dijo? Dígaselo a quien está a su lado, eso es para ti, no para quien estás pensando. ¿Se lo dijo, mi hermano? Dígaselo. Dígaselo a la hermana que también lo necesita. Esa palabra para usted también. Dice el Señor, habló bien claro que acá no había sesión de personas. Ah, porque enseguida decimos, esa palabra para mi esposa. No te olvides. Es tu carne. Jugas a tu esposo. ¿Y qué es a ti? Si eres tu carne, te estás juzgando a ti mismo. Jugas a tus hijos. Tus hijos son como tú lo hiciste. Antes que Dios llame a juicio, tus hijos te van a llamar a ti para decirte qué hiciste. Entonces, ¿no te das cuenta que con la medida que me divas a ser medido y a eso se le va a añadir lo que oís? Pastor, ¿entonces qué hacemos? Nada. Díganle a tu sereno, no hagas nada. Caiga de rodillas ahí donde está. No se incline para adelante. De un paso para atrás y caiga ahí, en las huellas de sus pies. Ahí caiga. Y ahí espere la misericordia de Dios. De rodillas. Porque es tan tremendo lo que viene sobre la tierra. La Biblia dice que toda carne será como estopa. ¡Qué terrible situación la que tenemos! Que mientras oímos a veces ni creemos. ¡Qué tremenda situación! Decirle que está a tu lado. ¿Qué hacemos con la roca que tenemos en el corazón? ¡Ay, no me digas! Algunos están diciendo, es para edificar la iglesia sobre esa roca. ¡No, si esa no es Cristo! Es una piedra de incredulidad que hay ahí adentro, que hay que derrotarla. Tiene que venir el Señor con un cincel y quebrar. Esa piedra de dureza que tenemos. Amados, esto habla que el tiempo está cumplido. Que el Señor viene. Y Él sabe que Él va a venir por aquellos que han creído. Y además, la agenda de Dios está empujando, diciéndole al Señor. ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando por esta generación rebelde con tu más? Ya han pasado muchas generaciones y no se ha hecho con otras generaciones la misericordia que tú te propones hacer con esta generación, solo porque es la última generación. ¡No puede ser! Usted debería de asustarle ese ruido. ¿Por qué? Porque el tiempo no se detiene. Va hacia su destino. Y ahí nos toca a nosotros. Vamos hacia nuestro destino. Hacia lo que nos está preparado. Y si no hemos hecho barbecho, ni hemos tenido temor, ¿quién va a cambiar lo que está preparado para nosotros? Y cuando descubramos lo que es, no lo podremos cambiar. Ni con lágrimas, ni con llanto, ni con gritos. Pero, si nos apercibimos, oh, Él es nuestro refugio. Y Él dice, no temas. Si caemos delante de Él, seremos quebrantados y Él nos va a juntar con cucharita y va a decir, no temas gusanos de Jacob, no temas, yo cargué y sufrí, yo sufrí. Ayer, aquí en la intercesión y la oración, nos hizo concentrarnos en un momento en una palabra. Cuando leíamos sobre la crucifixión del Señor, le dieron a beber vinagre y Él lo bebió. Bebió. En mi sed me dieron a beber vinagre. Pero cuando lo iban a crucificar, le dieron vinagre mezclado con mirra. Y cuando Él probó y vio que tenía eso, Él no lo quiso beber. ¿Sabe por qué? Porque el vinagre mezclado con mirra es un anestésico. Los adormece. Con hiel. Recordé de la mirra porque es muy amargo. El vinagre mezclado con la hiel lo adormece, lo deja tonto. Y por más que lo crucifiquen y le rompan los dedos con el martillo, Él no siente dolor. Y Él no quiso. Porque Él tenía que llevar nuestras maldiciones y nuestros dolores y nuestras maldades y nuestros yerros y nuestras hipocresías. Y todo eso eran dolores agudos adentro de Él que lo hacían retorcerse. Eso es nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestra dureza, nuestra hipocresía, nuestra frialdad, nuestra indiferencia. Él lo cargó en la cruz del Calvario. Y cuando Él sufrió todo eso, venimos que no sabemos ni para dónde ir porque está todo mal en nuestra vida. Pero encontramos una pequeña misericordia. Entonces, y sólo entonces, Él puede decir, quédate aquí conmigo. Porque yo cargué. Yo sufrí todo eso que te ataca. Quédate conmigo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quédate conmigo. Descubra a Jesús. Descúbralo. Descúbralo a Él cuando Él le perdonó. Y perdone lo que le han ofendido. Y dígale a Él, vas, mucho más me estás perdonando tú a mí. De lo que yo he acusado a otros. ¿Cuánto me has perdonado? Qué amargo es mi mente. Qué amargo es lo que se mueve adentro mío. Qué amarga. Toda la tomada de pelo a Dios, pretendiendo ser cristiano y es pura mentira. Vivo más en la carne que en el Espíritu. Y del Espíritu no conozco nada. Y es demasiado tarde para ponerme a aprender. Ni siquiera tengo tiempo. He perdido mucho tiempo. Y Él te va a decir, pero al menos crees y temes. Entonces, quédate aquí conmigo. Cerquita del Señor Jesús. Y termine de una buena vez por todas, con todo lo que su mente le quiere hacer. Pídele al Señor que le vuele la cabeza y le ponga una cabeza nueva. Porque Él dice en su palabra, quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero para que sea tierno, no para que sea un corazón carnal. Corazón de piedra es que no le entra nada. Le hablan, le predican y sigue igual. Es rebelde, es tosudo, es contumaz, es audaz. Siguen sus propios pensamientos. Y como sigue su propio pensamiento, se va detrás de la gente que le halaga la carne, que le halaga el pecado. Y usted no se da cuenta porque está como la tela de araña envolviéndole a usted. Y no es capaz de hacer callar la boca a su madre, o a su hermano, o a su familia. Pero ellos le siguen entreteniendo contra su propia vida. Y debemos amar nuestra salvación. Y cuando nos las están robando, decirles, mándense a mudar de acá. Porque él dice en su palabra, el que no trae esta doctrina, no lo digáis bienvenido, ni lo recibáis en casa. Y ustedes reciben en casa a quien se le da la gana. La Biblia dice, tú veías al ladrón y corrías con él. No te digo que sales a robar, claro que no sales a robar. Pero en tu mente le apoyas. Y cuando ves que está haciendo a alguien mal, no le corriges. Y si no lo corriges a alguien que está haciendo mal, es porque tú eres igual que él. Esto dice la Biblia. A la hora de pesar los corazones, Dios dice, tú veías al ladrón y corrías con él. Y contra tu hermano componías engaño. Y blasfemabas contra el hijo de tu madre. Tú pensabas que estabas bien y que yo era igual que tú. Cuando leemos la Biblia y queremos que él nos enseñe, él nos enseña. Y queremos que él nos eduque, él nos educa. Y queremos que él nos muestre lo que está torcido, él nos muestra. Pero cuando buscamos en la Biblia lo que nos conviene, el Espíritu Santo de Dios no nos habla. Y buscamos solamente las cosas triviales de la Biblia. Israel, los profetas, Noé, Abraham, los apóstoles. Pero no podemos entresacar las perlas que están guardadas porque son para los buscadores de tesoros. No para la gente que quiere simplemente tranquilizar su conciencia. Sino para los que verdaderamente quieren ir al fondo del asunto y cambiar. Cuando vamos al fondo del asunto, los cambios se producen arriba. Viene la primavera y nadie la ve, pero ella se manifiesta, florece todo, reverdece todo. ¿O no? Pues cuando hay un caldo invisible, un cambio verdadero y genuino, cuando algo sucedió, nadie lo puede negar. Ahí están las evidencias. Todo empieza a verdecer, todo empieza a cambiar. El frío ya no está. La indiferencia, el corazón aquel agrio ya no está. Algo ha cambiado. Cambie y no espere que nadie le apapache ni le diga que cambió. Cambie porque en eso le va a usted su salvación. Su salvación es personal. No depende de lo que haga su marido, no depende de lo que haga su mujer, no depende de lo que hagan sus hijos. Su salvación es personal. Y a lo mejor su familia está esperando ver un cambio en usted y usted está esperando ver un cambio en su familia. Y ninguno cambia porque todos están mirando la paja en el ojo ajeno. Y así no puede Dios trabajar. Así Dios no puede trabajar. Cambia tú primero. Y no esperes que te alaben. No esperes que te halaguen. Cambia y solamente cambia y solamente cambia y cásate la boca y cambia de una buena vez. Dios está esperando ese cambio para que los demás vean cuál es el camino a seguir. Y tú te paras a esperar si tu casa cambia. Si tu casa no cambia, tú no cambias. Y el tiempo corre. Y el tiempo corre. Y Dios va a decir basta. Y te vas a quedar en un tire y una floje. Y se van a quedar todos. Para comerse, morderse y consumirse unos a otros. Eso dice la palabra. Para mirar que si os coméis y os mordéis, mirar que también no os consumáis unos a otros. Eso es ira, eso es odio, eso es rabia, eso es venganza. Por no haber tenido temor de Dios. Y disparar de eso. Corra de eso. Usa de eso. Escape por su vida. Salga de ese lugar. De esa posición donde su carne se para. Deje de mirar lo que los demás hagan aunque sea su mujer. Aunque sea su marido. Aunque sea su hijo. Aunque sea su concubino. Aunque sea su marido que le abandonó. Deje de juzgar. Porque así como usted es con su prójimo. Así se hará contigo. Dios ya te ha perdonado mucho para que sigas jugando. ¿Por qué no cambia su actitud? ¿Por qué no cambia su actitud? Y tiene una actitud de amor. Aunque le duele la amargura lo que le hacen a usted dentro de su propia casa. ¿Por qué no se pone en la posición del Señor? En vez de criticar y maldecir. ¿Por qué no se vuelve tierno? ¿Por qué no se vuelve tierna? Y habla con lágrimas. Deje que el amor de Dios corra por usted. Encuéntrelo usted. No espere que los demás lo encuentren. Encuéntrelo usted. Cuando usted lo encuentre. Deje que se manifieste. Deje que salga. Porque Él es el sanador. Primero te tiene que sanar a ti. Y luego cuando tú estés sano en tu interior. No habrá problemas. El amor flaco ve faltas gordas en los demás. Si el amor es muy flaco. No, siempre va a haber la paja en el ojo ajeno. Pero cuando usted se llena de Dios. La paciencia. La bondad. La templanza. La mansedumbre. La pureza. La fe. El amor. Estarán presentes. Y entonces los demás verán que hay un cambio. Sin que usted tenga que andar gritando. O soplando banderas. O levantando estandarte. Que cambió. Y entonces Dios. Habrá llegado a tu hogar. No esperes que llegue al corazón de tu esposa. O a tu esposo. Búscalo tú primero. Y deja que Dios se manifieste. Porque esa tiene que ser la alegría más grande que te puede pasar. Más hermosa que tener un hijo. Más hermoso que estar enamorado. Más hermoso que tener una novia linda. Más hermoso. Lo más hermoso que te puede pasar. Es saber que el Señor te ha perdonado. Y ha limpiado tu corazón. Y te ha hecho una nueva persona. Y pase lo que pase. Te vas con Él. Búscalo. Busca su presencia. Eso es un refugio para estos días. Búscalo a Él. Y deja de juzgar. Deja de condenar. La misma presencia que viene a tu corazón. Hará que los demás te entiendan. Y la misma presencia te dará una autoridad que tú no tienes que imponer. Solamente al estar en casa se darán cuenta que hay algo nuevo. Pero no esperes que pase para que te hagan la bella como un militar. Porque eso es hipocresía. Cuando tú te mueres. Te mueres. Y cuando estás bien muerto. Ni te das cuenta que estás vivo. Tú tienes que morirte primero. Tú. Tú que señalas a tu prójimo. Tú muérete primero. Esta palabra es para ti mujer. Esta palabra es para ti hombre. Esta palabra es para ti hijo. Esta palabra es para ti. No es para el que está a tu lado. Es para ti personalmente. Tómala para ti. Y muérete. Pero muérete a las rodillas de Cristo. Muérete a los pies de Cristo. Pon tu frente en el suelo. Pon tu nariz en el suelo. Prueba lo que es el polvo. Como Él lo probó. Cuando cayó cuatro veces con la cruz pesada. De tus pecados. Y no se quejó. No dijo ahí me duele. Él no se quejó. Se levantó. Y siguió al calvario. Así que usted tiene. No un privilegio. Usted no tiene un gran privilegio. Usted es la persona más privilegiada que hay debajo de los cielos iglesia. Usted es la persona más honorable y más privilegiada que hay debajo del cielo. Porque usted, para usted, está la puerta de la gracia abierta todavía. Todavía está la puerta de la gracia abierta. Abierta. Solo puedes hacer dos cosas. Encogerte de hombro. O correr a la gracia del Señor. Y pedirle al Señor que te perdone. Que tú nunca probaste su amor. Y su paz. Donde tu mente es cambiada. Donde tu mente se desata. Donde sientes libertad. Donde ya ves lo que pasa. Pero por una extraña razón ya no te aflige. Es lo que el Señor quiere en su iglesia. Ven a mí. Y descansa. Te dice el Señor. Ven a mí. Y descansa. Descansa en el Señor. Deja el afán. Deja la ansiedad. Deja esa vida loca que no tiene sentido. Deja de preocuparte por el dinero. Deja de preocuparte por las cosas materiales. ¿De qué te sirve tener lo material y perder tu alma? ¿De qué te sirve si el momento que viene es horrible, espantoso? Habrá llanto y lágrima en todo el mundo. Pero no en sus hijos amados. No en sus hijos que creyeron. No en sus hijos que se apartaron para Él. No en aquellos que le creyeron a Él. Los que le creyeron a Él. Él los guardará. Si estás en este lugar es porque tú le buscas a Él. De Él te estoy hablando y Él es quien te habló en esta noche. Y Él es fuerte como un trueno. Más fuerte que un trueno. Y habla con voz humana para no lastimarte. Porque si hablará a Él, oh Señor, nuestro corazón no lo soportaría. Pero si Él habla por un ser humano y pone voz de trueno, oh, cómo no será su presencia. La mano de Dios es su justicia. Y su otra mano es su juicio. Porque justicia y juicio son el cimiento de su trueno. Pero también es misericordia y también es verdad. No puede haber misericordia si no hay verdad. Y no habrá justicia si no se establece un juicio. Tiene que ser así. Y tú lo tienes que saber, pueblo de Dios. Dios, su trueno, es misericordia y verdad, justicia y juicio. No puede haber misericordia si no hay verdad. No puede establecerse la justicia de Dios si no hay un juicio. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede hacer misericordia. Si no se ama la verdad. Escojan la verdad. Y amen la justicia. Porque se hará justicia sin misericordia. En aquel que no ama la misericordia. Pero aquel que hace misericordia. Sus misericordias serán tenidas en cuenta en el día del juicio. Y saldrá libre. De toda culpa. Teman a Dios. Porque nadie se burla de Dios. Pero si su brazo de misericordia se extiende y te dice que te arrepientas. Es porque es porque es de verdad. Él te está diciendo que te arrepientas. Porque de lo contrario te guiarán hacia la otra puerta. Y solamente habrá juicio. Y solamente habrá juicio. Y juicio sin misericordia. Porque de lo contrario te guiarán hacia la otra puerta. Porque de lo contrario te guiarán hacia la otra puerta. Nadie se enoja con el pastor. Una vez más. Una vez que uno se pone en la mano del Señor. Él hace como quiere. Y habló lo que Él quiso. No el mensaje que yo había preparado. Y sabe el Señor porque lo hace. Padre te damos gracias por tu inmenso amor. Por tu inmensa misericordia. Te damos gracias. Porque tú nos permites estar aquí. Y ser ministrado por tu Espíritu Santo. Y para sacar lo que está seco. Para romper el hielo. Para remover la piedra. Se necesita una operación. Una extraña operación. Que limpie lo que está podrido. Padre. Nuestra negligencia. Nuestra falta de interés y de compromiso con las cosas de Dios. El Señor dice. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Era necesario que proveas para tu casa. Pero sin descuidar tu salvación. Y tu comunión conmigo. Porque estas cosas te sobrevendrán. Si sigue faltando en ti el temor. A mí. No puedes excusarte. Mi pueblo. Tiene que entender que la excusa. Es una mentira. Que yo aborrezco. Dejen. De poner excusas. Cuando se trata. De mis asuntos del reino. Pero corren. Pero corren. Cuando son para comer y beber. Y para estar entre sus amistades. Yo los conozco a ustedes. A cada uno. Y aún los que no han venido y piensan en esta tarde inventar una excusa. Y piensan que me tomarán el pelo. A mí que soy su Señor y su salvador. Pero yo escogeré para ellos. Yo tengo preparado. ¿Cómo traerlos a mí? Porque los que me he propuesto salvar. Diles, mi siervo. Que yo enjugaré sus lágrimas. Porque los veré llorar. Con un amargo llanto. A muchos. Que se dicen ser mi pueblo. Y yo los escucharé. Y enjugaré sus lágrimas. Cuando se arrepientan de todo corazón. ¿Por qué? Me han obligado a hacer. Lo que voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no admites corrección? Pero yo los corregiré. Yo corregiré a todos los que invocaron mi nombre. Yo los corregiré. Como una última opción. Voy a abrir mi cajón. Donde tengo mis instrumentos guardados. Oh Padre. Oh Padre de misericordia. Ten piedad de nosotros. Ten piedad Señor. Ten misericordia. Y no nos dejes caer. No dejes que nos marchitemos. Como la hoja en tiempo de verano. Señor tú eres fuente de aguas vivas. Y venimos a este lugar a beber. A beber Señor. Tú nos sorprende cada reunión. Nos enseñas. Nos ministras. Caminas con nosotros. Dios. Por favor. Por favor. Te imploramos. Te suplicamos. Por favor. Padre. En el nombre de Jesús. No cierres la puerta todavía. Escucha Padre. Presta oído. Tú sabes que la palabra es enviada. Y todo aquel que la reciba. También recibirá sanidad. Recibirá las fuerzas. Para volverse a ti y caminar contigo. A donde llegue esta palabra. Que sea así Señor. Haz con ella. Aquello por lo cual tú la enviaste. Llévala Señor. A otros lugares. Remóntala por los aires. En el internet. Llévala Señor. En el nombre de Jesús. Esta misma noche. Levántala. Esta misma noche. Padre. En el nombre de Jesús. Para que aquellos que son tuyos. Y la escuchan. Se aperciban. Y teman. Y cambien. Y tú les sanes. De los que aquí estamos. Que tu gracia descienda sobre nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Que al salir de este lugar. Temamos tu nombre. Y no riñamos en el camino. Como José le dijo a sus hermanos. No peleen en el camino. Porque yo los he perdonado. A todos por igual. Señor tú eres un paralelo de José. José fue un paralelo de Jesús. Fue vendido por sus hermanos. Entregado. Al Calvario. Señor Jesús. Y el Padre te levantó. Entre lo más alto de los hombres. Faraón fue como el Padre de José. Y lo puso a su diestra. Y tú fuiste levantado. Y Dios te puso a su diestra. Y en tu nombre alcanzamos misericordia. Si tememos. Y oímos. Y entendemos. Que no está en Dios el cambiarnos. Sino en mí. En querer cambiar. Que podamos tener el valor de arrepentirnos. Y de entender. Señor Jesús. Que esta nación de Uruguay. Necesita conocer. Un arrepentimiento verdadero. Y cuando suceda. Y no crean lo que ha sucedido. Luego empezarán a meditar. A darse cuenta. Y dirán. ¿Y qué es? Lo que teníamos. Por fe. ¿Y qué es eso? Que decíamos. Que teníamos. Por creer en Dios. Entonces no creíamos. Como se debía creer. Entonces no teníamos la fe. Que decíamos. Que teníamos. Entonces no agradábamos a Dios. Pensando que lo agradábamos. Porque sus ojos. Están cerrados. Y su entendimiento. Se ha embotado. Para que no entiendan. Ni comprendan. Ni se conviertan. Pero tú te has propuesto hacerlo Señor. Por eso has hablado esta palabra. Señor. Ten piedad. Acuérdate de tus misericordias. Llama a la iglesia a ayunar. Llámalos a apartarse. A estar contigo. Llámalos a sentirse. Como el Espíritu Santo quiere que nos sintamos. Que no somos dignos de tu gloria y de tu amor. Pero tú nos amas. Y quieres darnos tu gloria y tu amor. Porque tú dijiste que éramos el especial tesoro. Tu especial tesoro. Aquellos donde el Evangelio ha calzado en su corazón. Son tu especial tesoro. Son tu especial tesoro. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que esta palabra trabaje en cada corazón. Sane. Liberte. Traiga entendimiento. Y madurez a tu pueblo. Porque es hora que la miez madure. Es hora que la miez madure. Es hora que el trigo madure. Porque ya la cosecha está pronta Señor. El tiempo de cosechar. Es hora. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Dios le bendiga a la iglesia. Le da un aplauso al Señor. Aleluya Jesús. Aleluya Jesús. Dios es bueno. Saluda al que está a tu lado. Y dígale. Ay, ay, ay. Tome su asiento por favor. Le dijo tres hay. Porque eso es lo que viene sobre la tierra. Tres hay. Ay, ay, ay. Tres hay vienen sobre la tierra. Es bueno que usted diga. Ay, ay, ay.